¿En qué estamos en ti, Señor? ¿En qué estamos en ti? Tú ves, veo el quebranto, más tu belleza ves Y me ayudas a creer, sí, Señor Y restaurando estás mi ser No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia me limpió Que tú no hagas digno Tu misericordia Dile, me limpió Me limpió Lo que estaba muerto Vive hoy Mi corazón late, late todo mi ser Reviviendo estoy en tu propósito Y restaurando estás mi ser No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia Dile, me limpió Me limpió No hay nada tan sucio Dile que tú no hagas digno No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia me limpió Gracias, Señor Gracias, Señor Y tu sacrificio me liberó Tu sangre roja Dios me blanqueó Mis ropas sucias purificó Limpio estoy Limpio estoy Tu sangre roja, Dios me blanqueó Mis ropas sucias purificó Limpio soy Limpio soy Limpio soy Me haces, me lavas Limpio soy Limpio soy